Hey que tal que bienvenidos a la ración y soy yo y bienvenidos a la ración mas nives Ración de un nuevo anime, capitulo numero 1 de un anime llamado The Gear Alight For Youth Heard Glasses o la chica que olvido sus lentes o algo asi O como dice en japonés, esta muy raro en japonés porque dice Suki Na Ko, pero en otras partes dicen Suki Na Ko junto Entonces no se lo voy a decir junto, Suki Na Ko Megane o Wazureta Vamos a ver que tal, tengo muchisimas ganas, vi el trailer hace como un mes Es lo unico que tengo de información de este anime, no tiene mas Entonces si nada mas quiero decir, vamos a entrarnos en este mundo Muchisimas gracias por el apoyo para la gente que haya apoyado en este video Ya se que pueden suscribirse y comentar y formar parte de esta bonita comunidad Vamos a ver el capítulo numero 1, a ver que tal Si, teníamos entendido ya por el trailer que en este anime quieren como que Tratar un estilo de animación que simula a una cámara Enfocando desde unos ángulos distintos, como podrán ver asi Lo típico de que vamos a enfocar, vamos a ver mucho asi de que vamos a enfocar de Acá abajo y se va a ver mas largo una parte que la otra, o vamos a enfocar en puro Medio y se va a ver como se van acercando y luego se van alejando Me gusta una chica, ok, entonces desde el inicio ya la trae el personaje este Uy, la guarda sonora en esta parte Mira es muy bonito esto de que sea Es muy raro hablar de metáforas cuando no son de palabras sino visuales Pero ese tipo de metáforas al ver como es que se siente el, sabes Es muy importante que lo hagan desde el inicio porque ya nos dan a entender Nos atrapan desde el inicio con el estilo de animación y el dibujo, sabes Se llama Mie Bueno, mas que con el estilo, imagínate con el dibujo, mas que nada con la direccion, sabes Es muy importante ver la direccion desde el inicio de un anime porque es lo que te va a atrapar el resto del capitulo y probablemente el resto del anime Uy, uy, uy que cosa esta de rollo, wey Parece que mas de aquí estamos hablando de que, a ver el personaje le gusta del principio ya pero estamos hablando de que hace su simulación mental de que esta ahi ella con el, sabes Mira, aqui esta guapo pero esta raro Tiene mucho que ver con lo mismo que le digo Con lo de la cámara, el desenfoque Cómo es que una parte hay más zoom que la otra Aquí está lo de la mano que vamos a ver Ahí está lo del tráiler Es como el juego de Mario Bros Que te está corretiendo un monito acá con una cámara Lo mismo Aquí está la waifu La mía Este vato hace De todo menos poner atención a la clase Literal, pues si está sentado atrás Está comiendo verga Claro, es tedioso porque Cambiaron de lugar Pero No puede ver bien Y aparte, pues está atrás Como tal, ¿sabes? No sé qué fue la que se le ocurrió la grandecida De que al cambiarla, cambiaron atrás ¿Qué? 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 Lo bueno es que lo dedujo, ¿sabes? Sé que luz que enojada, por si acaso, ¿sabes? ¿Qué? 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 ¿Esto es el ejercicio de la historia de la historia? Creo que si no va a intimidar, wey. ¡Chine! ¡Ah, qué mona, wey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, no apliques la... No apliques la sim, pero en nivel extremo, wey. ¿Qué haces? Un poco se ve. Pero si es esto, no se ve el curso. ¿A poco? ¡No te preocupes por mí! ¿Estás bien? ¿Es realmente ese... ¿Esto es un hombre que no se preocupa? ¿Esto es un hombre que no se preocupa? ¿Esto es un hombre que no se preocupa? Claro, pero si no puede diferenciar ni siquiera el libro, tampoco va a poder diferenciar ni siquiera la letra, wey. Al final de cuentas, le va a tener que ayudar de otra manera a él. ¿Ese libro será un tercero familiar? ¡Qué simila, puta! Por cierto, ¿quién eres? ¡No! Por cierto, ¿quién eres? Bueno, pues ya que vamos a mimir. Venimos para el cuestionamiento del campo. De hecho, es un hombre que le ha ido siendo sueño, pues es una maravillosa. No, pero también si no iremos quelombo. Esto es todo. No, no... No, no, tome. No, no, no. No, 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 no. ¡No! No, no, no me debe ir. ¿Tienes que mi vestido es? ¿Qué? ¿Cuántos minutos? ¿Eh? ¿Qué pensaste? ¡Pero... es un pollo de mi vestido! No, es que no tengo ni idea... Ahora te voy a volver. No, pero... Mi vestido es mi vestido. No tiene que ver... No tiene color verde. No, pero... Se escapó el monte en mi ocuña. Que mona wey, a mi me encantan las ramas Hay una rana encima Despistada para lo que le conviene nomas Bueno, mínimo sabe Desrucir la situación La clase de gimnasia Uy, si se lo matara el Uy, como se ni sienta Ven nomas Los reyes son prestados Tiene muy buena dirección este capítulo Lo que les digo, esperemos decir así todos los capítulos más adelante A ver cómo van somando wey Pero tiene muy buena dirección este anime ¿Qué? No, pues no pueda decir nada No puedo olvidar tu cuerpo deos Si quieres tirarme, no olvidar tu cara. Muéstrame el otro día. No olvidaré de que me olvide de sus mentes. Claro, pensamientos egoístas, pero es esos pensamientos que... Me entienden, ¿sabes? No es un egoísta egocéntrico como tal. No sé si lo que se lo dice. ¡Logo, güey! ¡Mira, lo loco! ¡Funcionó la rezada! ¡Creo que te maldique yo! ¡No, pues que yo también lo creo! ¡No, ahora los rompió! ¡No! ¡No! ¡Es lo que hiciste, güey! ¡Ja, ya! ¡Que dile a resolver, güey! ¡Qué puta, güey! ¡Qué grande, güey! ¿Puedes encontrarme detrás de ti? Bueno, también ya la misma... Idea... Duró un segundo, güey. Pero a él me logró una vida, güey, el sentimiento de eso, güey. Creo que te ayudo. Yo soy Mie en la escuela. Oye, no. Creo que en la prepa sí, soy Mie todos los días. Mie-san es como Nessin y Koukashou. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y si suena mi vida! ¡Ah! 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 Y si está mi vida. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al Señor! ¡Pues a ver, no lo haces! ¡No te 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 lo haces! ¡Pues a verlo! Pues a verlo he dicho Bueno, no se la creí o... No mames, está más que el profesor que la mía yo creo ¡No te lo haces! 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 ¿Hace que haces? Pues... ¡Pues a verlo! ¿A tu padre? ¿Qué? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.